A la hora de invertir, es muy común seleccionar un vehículo de inversión únicamente por su rendimiento. Sin embargo, considero que se deben adicionar otros elementos tales como ¿Para qué quiero el dinero? ¿Cuál es la meta? Es decir, ¿lo quiero para una casa, para un viaje, para mi retiro, para la educación de mis hijos? ¿Cuál es la meta? En segundo lugar, considero que los niveles de liquidez son importantes. Un bien raíz no es un instrumento o vehículo de inversión líquido, como así lo pudiera ser un instrumento financiero. Adicionalmente, ¿cuál es el horizonte sugerido para ese vehículo de inversión? En el mundo financiero hay instrumentos de corto, mediano y largo plazo. Díganse las acciones. Por otro lado, si queremos grandes resultados, grandes rendimientos, hay que entender que esto viene acompañado de volatilidad o riesgo. De ahí que debo saber, ¿cuál es el riesgo de cada vehículo de inversión que yo vaya a seleccionar? Soy Mauricio de Medina y si quieres invertir de la manera correcta, te invito a que me sigas. Y recuerda, aprende, ahorra e invierte.